Envío declaración mensual. Para enviar una declaración mensual al Ministerio del Ambiente con el sistema CISALEM, nos dirigimos a la opción Procesos y seleccionamos Envío al MAE. En la pantalla desplegada, seleccionamos el año y mes de la declaración mensual que vamos a enviar. En este caso, corresponde al año 2015 y al mes de enero. En la tabla inferior, se desplegarán los nombres de las sustancias de las que no se han reportado los movimientos. En el caso de que nos aparezca el nombre de alguna sustancia previo a enviar la declaración, tendremos que reportar los respectivos movimientos. En este ejemplo, no tenemos ninguna sustancia, puesto que ya hemos registrado los movimientos de nuestras dos sustancias registradas. Al finalizar el envío de la declaración mensual, tenemos que dar clic en el botón Cierre del periodo. Se despliega una ventana que nos menciona que se van a reportar los movimientos al MAE. Damos clic en Sí. Debemos considerar que una vez enviada la declaración, no podremos realizar cambios. Se nos despliega un reporte de constancia de envío, en el que encontraremos el resumen de nuestra declaración mensual. Las personas que no hayan realizado su declaración mensual en el periodo establecido, deberán enviar una solicitud de desbloqueo del sistema CISALEM al correo electrónico registro.sustancias.ambiente.gov.es, incluyendo el nombre de la empresa, el código de registro y los meses a reportar fuera del periodo. Se debe mencionar que, previo a obtener la renovación anual del registro de sustancias químicas, las personas naturales o jurídicas deberán cancelar 20 dólares, por concepto de servicios administrativos, por cada declaración fuera del periodo. Este depósito debe ser realizado a la cuenta bancaria del Ministerio del Ambiente.